A la mitad del día, préndete, pégate, clávate, conéctate y... Espacio, cincuenta y nueve. Espacio, cincuenta y nueve. Espacio es... 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 Cincuenta y nueve. En un lugar del cuadrante, cuyo nombre prefiero no recordar. Envistamos, pues, a los gigantes. Pero, don Quijote, son molinos. Digo, antenas de radio difusoras. Bueno, vale, lo que sea. Oiga, don Quijote, dicen que estamos locos. Tú cabalgas, Sancho, y deja que los perros ladren. Hoy velaré las armas. Para mañana salir en busca de nuevas aventuras. Cruzada radiopónica AM contra ejército. Espacio cincuenta y nueve. El bebé rofiro mexicano. El bebé rofiro mexicano. crezca muy rápidamente les deseamos salud y una larga vida sin embargo esperamos que no resulte un muñecote de 2 metros y 300 kilos carente de madurez carente de madurez, carente de madurez tenemos un espacio compartido participa con tus preguntas en nuestro teléfono o ven con nosotros es un espacio compartido con lo mejor del rock en español el espacio 59 estamos saludándoles desde la zona azul y obra sur de la gran metrópoli en esto que es ni más ni menos que un programa que ya se está haciendo muy familiar en este horario de las 5 de la tarde de lunes a viernes en el espacio invitado como siempre algún rockero mexicano, alguien que forma parte de uno de tantos de estos grupos que han surgido a raíz del boom del rock en español el rock en castellano y que nuestro país pues obviamente no podía pasar desapercibido y que está siendo tan bien apoyado por el espacio 59 que creo que se han dado cosas bien interesantes como puede ser este programa de espacio invitado precisamente en esta ocasión, ni más ni menos que está Alfonso ¿Tu apellido cuál es? Elisa Raraz Elisa Raraz, perfecto ¿Es español? Es Vasco Vasco, verdad Muy bien Alfonso, que es ni más ni menos que el bajista de Pedro y las Tortugas ellos estuvieron en el espacio compartido el sábado anterior, si no mal recuerdo Hace como, no Hace... Hace... Tres sábados Tres sábados Pero en esta ocasión tiene él a... Estás a presentarse, eres muy invitado y publicamos la mejor de las suertes Ojalá que su debut como locutor de Espacio y el Tenerife sea formidable Adelante Alfonso y bienvenido Gracias a ti Este, buenas tardes Este, primero que nada Yo soy Alfonso, o Poncho como me dicen mis amigos Este, yo toco el tololoche en Pedro y las Tortugas Este, bueno, antes que nada les quería decir algo Muy padre Bueno, hoy es mi cumpleaños Y aparte de dedicarme a la música y a la psicología Con un compañero de mi grupo tenemos otro pasatiempo que es la repostería Entonces para celebrar hoy mi cumpleaños Tenemos aquí en la cabina un pastel que hicimos mi compañero Pedro y yo Y lo vamos a partir al rato con la gente que quieran acompañarnos por aquí Este... Bueno, espero que por favor vengan y pasen un rato agradable con nosotros Muy bien Poncho, pues ya lo habíamos felicitado fuera del aire antes de comenzar el programa De verdad, felicidades, ojalá que tengas un día formidable Yo creo que es buen regalo, ¿no? Gracias, Sergio Ya oyeron, es la parte de músico rockero, del caso de la psicología Y también es buen repostero, entonces junto con Pedro y este pastel necesitamos para que vengan a Insurgente Sur 1870 Bueno, para cuánta gente alcanza, pero para todos los que lleguen, todos los que lleguen antes de las 6 de la tarde Eh, aunque casi, casi muy pequeñito, parece que todo el mundo compartamos este día importante en la vida de Arcos Bueno, como primer número les vamos a presentar algo de OMB de hace 9 años Esto se llama Juana de Arcos Ok, hasta luego Bueno, después de esta agradable noticia, les voy a presentar una segunda canción Esto es de Los Ilegales, es un grupo español Este, esto se hizo hace aproximadamente 4 años Se llama Yo soy quien espía los juegos de los niños Y espero que les guste ¿Qué tal? Bueno, regresamos aquí Este, lo que acabamos de oír fue de The Cube, les digo Este, bueno, creo que ha llegado el momento aquí de partir mi pastel Ya hay varias gentes aquí con nosotros en la cabina Este, fácil, fácil Miguel Mateos, el espacio 59 es tan fácil romper un corazón Por cierto, me queda un boleto, ya no pasen nadie, por favor Vamos a pensar en la condición para que se lleven este boleto Va a ser una condición bastante difícil para que se lleven este boleto que queda Faltan 5 para las 7, no, todavía no, al rato ponemos la condición que nadie pase Que nadie pase, nadie entre y nadie salga 5 para las 7 ¿Cuatro cajetillas? No, no, vamos a ver una cosa Bueno, esto fue Consumo Viejos Vinagres, el espacio 59 Me queda un boleto Únicamente me queda un boleto para que vaya al concierto de hoy de Miguel Mateos El boleto cuesta 40 mil pesos Es el concierto en el Circo Mágico a las 9 y media de la noche el día de hoy Este boleto nos va a regalar a la primera persona que se cumpla bien la condición Si no, no se vale Debe ser, fíjense Canastilla con 6 refrescos desechables ¿A dónde? Tiene que ser canastilla con 6 refrescos desechables Repito, no de base retornable, eso no se vale Tiene que ser canastilla con 6 refrescos desechables diferentes Y además una cajetilla de cigarras, las del vaquero Otra marca no recibimos ¿Sí? Repito, tiene que ser canastilla con 6 refrescos desechables y diferentes Y además una cajetilla de cigarros, de los del vaquerito ¿Sí? Ya saben el cual es el que sale ¿Cuántos rojitos? Unos rojitos, ándale, con blanco Que empieza con M y acaba con O, el nombre Si traen otra cosa que no sea esto, no necesito Esto da en serio, ahora sí les agarro el temblor Cuando pasa el temblor, aquí en el espacio 59 Pues no, ya no hay boletos, disculpen ustedes A quienes compraron su condición y todo Pues no se dejaron nada más a la primera persona Y les agradecemos el favor de su atención Sigan en sintonía con nosotros Porque de momento no sabemos ni nosotros mismos Qué sorpresas les vayamos a tener La 728 Es un espacio compartido Con lo mejor en voz en español Es un espacio 59 Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?